hola mi querida familia estilosa como están yo estoy extremadamente feliz porque a pedido de ustedes y de muchos de ustedes sale la tercera edición de mi masterclass nutri familia y que nutri familia nutri familia es una masterclass donde le brindo las bases de la medicina ayurveda y cómo aplicarla al ámbito familiar y la nutrición familiar así es que como ustedes saben yo soy médico especialista en medicina ayurveda y combino la medicina tradicional con la medicina ayurveda en esta masterclass le brindo las bases de esta ciencia milenaria que nació 5000 años atrás en la india y como en ese momento no nos teníamos a disposición la ciencia los hombres que hacían observaban la naturaleza y se conectaban de ella y obtenían de la naturaleza todos los beneficios para equilibrarse para mantenerse en salud entonces el primer objetivo con esta masterclass es de aprender a reconectarnos con nosotros con lo que somos y con nuestros sentidos aprender a usar el olfato el gusto la vista y alimentarnos a través de ellos así que si alguna vez te has cuestionado si la nutrición de tu familia era la adecuada si te sentís agobiada con tanta información sobre la nutrición que ya no sabes lo que es correcto lo que no es correcto bueno esta masterclass es para vos te voy a brindar la regla de oro para mantenerlos en salud y en equilibrio sea de mente de cuerpo y de alma así que si te interesa todo esto esta masterclass es para vos no se pierdan esta edición de nutri familia acá tienen los datos para que me contacten para que puedan ver y leer más de todo esto y de qué se trata yo los veo en el próximo programa con más información para ustedes